La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Tendrá que andar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con hilos de amor Consumando mi frío Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios De la gloria de Dios Desaparecerá 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 De la gloria de Dios Y la gloria de Dios Solo, solo la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria de Dios Me da la gloria, gloria de Dios Gloria, gloria de Dios Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin repollo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén 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 Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí cuida de mí A que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén Y quítame el dolor Quítame Ay, cuida de mí Lleva a mí de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Termino Termino Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque sigo enamorado En mí Aunque ahora estés con él Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Y todavía Y todavía me exiges Y cuando hiciste todo Y cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Te obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca No creo que merezca Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así yo no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Música Música Cuánto vacío Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada En la pared Cuánta dulzura Cuánta dulzura Diruyéndose En el tiempo Tantos otoños Contigo Y sin ti Música Solo Millones De hojas Cayendo En tu cuerpo Música Otoños De llanto Golpeando En tu piel Música Música Iluminada Y eterna Empurecida Y tranquila Sobre una alfombra De hierba De hierba Y vas volando Dormida Un imposible Silencio Enmudeciendo Mi vida Con una Lágrima Tuya Y una Lágrima Mía Iluminada Y eterna Empurecida Y tranquila Sobre una Alfombra De hierba Y vas volando Dormida Con una Estrella Fugaz Te confundí La otra noche Si te pedí Tres deseos Mientras duraba Tu luz Déjame llorar Música Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Dormiendo Dormiendo En el Espan Música Yo he declarado Mi vida En soledad Música Hago canciones de amor que nunca olvido pues sobre nubes de otoño las escribo solo billones de hojas cayendo en tu cuerpo otoño de llanto goteando en tu piel iluminada y estrellada empurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida un imposible silencio embudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía iluminada y estrellada empurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar déjame llorar déjame llorar déjame llorar oh oo oh 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 o ho oh 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 oh... que vas a hacer ahora Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve ¿Qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más humo y más dolor en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor en esta tarde gris Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando me quieras Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo no esté ¿Qué vas a hacer solita y sola cuando despiertes? ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí amarte me costara todo Y para ti amarme no valiera nada Te adoraré Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio ¿Para qué está el corazón en el pecho? ¿Para qué existen las rosas? ¿Para qué existen las rosas y el jardín? Si para mí amarte me costara todo Y para ti amarme no valiera nada Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías O siéndolo en mis fantasías O siéndolo en mis fantasías Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Te adoraré si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Más Kongress Más compañeros Y vamos a pair Yo exclusively Más steиру subscribe Más Tú Pernas Gracias por ver el video. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como cantar. Ella quita mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta. Con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán nido en tu pelo. Luciérnaca curiosa, que eres mi consuelo. No. 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 del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pesar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérna la curiosa que verá, que eres mi consuelo. Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos, no puedo hablar, solo sentir como extremeces todo mi cuerpo, y tú bien sabes que no, yo, no es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura, la que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo, con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo, con caricias que llevo dentro, y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento, y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo, con un beso, solo, con un beso, solo, con un beso, solo, con un beso, la gloria de Dios, maneja mi vida. Con hilos de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta él, la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz, y miel, sale a jugar, cuanto me viene a ver, y me deja ganar, en la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies, con su manto mi frío, desaparecerá, y descansaré, de la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz, y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar, en la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá, y descansaré, de la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan, para ti, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. En la gloria. En la gloria de Dios, bendición y abundante pan, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Y para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. En la gloria de Dios, bendición y abundante pan, gloria, 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 gloria. En la gloria de Dios, bendición y abundante pan, gloria, 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 Solo la gloria De Dios Solo la gloria Solo la gloria Solo la gloria Solo la gloria Casi en Dios Yeah Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas En medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin repollo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén 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 Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma Y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida Y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuídame Deja mi alma Y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí Aquel eterno sí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Pílame, amén Y quítame en dolor Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Tú te pido, amén Amén, amén Y quítame en dolor Quítame Cuida de mí Quédame a mí, amén Cuida, cuida No, 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 no Terminó Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos, que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque está pensando en mí Aunque ahora estés con él No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y no me la creeré Y no me la creeré Y no me la creeré Incompensable Con tanta dulzura Y con tanta ternura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así yo no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Y hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Estas ganas De rogarte Y hubiera sido antes No creo que merezca No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte De rogarte Y con tanta ternura Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Golpeando en tu piel Oh, 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 oh De hierba De hierba Y vas volando Dormida Con una estrella Fugaz Te confundí La otra noche Y te pedí Tres deseos Mientras duraba Tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu piel Durmiendo en tu espada Yo he declarado Mi vida En soledad Hago canciones De amor Que nunca olvido Pues sobre nubes De otoños De otoños Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Oh, oh, oh Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Embudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la ultrano Si te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Para ti Para ti Déjame llorar Déjame llorar Oh, 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 oh Acaricia mi ensueño El suave murmullo ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como cantar? Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que era Que eres mi consuelo Oh, 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 oh La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que era Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Y de tu pelo E tu hombre Gracias.